Música Hemos recibido instrucciones del alcalde de visitar a las vulcanizadoras, los talleres de cambio de aceites, los yonques. Queremos regularlos sobre sus desechos que generan como empresarios para tratar de regular el destino final de ellos. Sobre todo para prevenir, ahora que estamos viendo el periodo de lluvias, sobre el dengue y todo se evita, y queremos platicar con ellos, hacer reuniones, periódicos, para ver qué disposición tienen final de ahí. Y hacer un acopio de llantas para... Voy a tratar de buscar el financiamiento que existe en el gobierno del estado y en Semarnat para enviarlos a Monterrey. He solicitado al departamento de patrimonio municipal que me asigne un terreno para ir a sacopiarme. ¿Por qué? Porque hemos visto con experiencia cuando se vino un llantaje que no nos tocó a nosotros, que nos tocó a Matamoros. Ellos abarcaron unas áreas municipales, entre ellas unas canchas deportivas, y se terminó el programa, y las llantas se quedaron ahí, y yo me arreplejo en ahí y no quiero tener el problema de después. En lugar de tener un problema, voy a tener dos, porque voy a abarcar una área que no es mía. Yo le he pedido al departamento que me asigne un terreno y ahí irlas acopiando. Para eso yo tengo que tener un plan hacia dónde las voy a llevar. Para estimular a la ciudadanía, a los jóvenes, a los niños, que sean los que van a traer las llantas. Hacerles llegar al centro de acopio. Y después de ahí, Semarnat tiene un recurso para el traslado de esas llantas a un destino final, que son las cementeras, ahí en Monterrey o en Poguil. Y el gobierno del estado pone un tanto igual por el pago del transporte. Es el transporte que van a hacer llegar esas llantas a Monterrey. Se menciona la cementera CEMEX, que es la que la recibe y la utiliza como combustible. Pues tenemos que buscar un atractivo. La Secretaría de Salud les daba balones y daba útiles deportivos y escolares a la persona que trajera las llantas. Eso fue un programa del estado, si ustedes lo vieron allá por ese de enero o febrero, por allá lo sacó. Estamos mitigando diariamente, vemos evitar la quema de carbón en las zonas urbanas. La gente lo tiene como un recurso de ingreso. Van y desforestan, tumban por ahí, por un lugar y hacen carbón aquí, en las orillas del pueblo. Y vamos y les encenamos. A lo que encontremos, ya le dijimos, son 36 horas de arresto. Un arresto administrativo que prevé el reglamento de equilibrio polórico y lo vamos a aplicar. Música Música Gracias por ver el video.